El misterio de la fe 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 en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy por paz y cada día perdóname nuestras ofrezas como también nosotros perdonamos a nosotros nos ofrecemos no nos beneficia en la tentación y díganos a nuestra madre y damos de todos los malos y concedemos la paz en nuestras vidas para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de todas perturbaciones las entregamos la gloriosa veintenaria de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives los reyes por los hijos de los hijos la paz del Señor esté siempre contenta con ti compartamos paternalmente la paz y la paz y la paz en piedad de nosotros en piedad Cordero de Dios, que guida el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Que guida el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Que guida el pecado del mundo, dichosos, nos invitamos a la cena del Señor. Señor, vamos a seguir en la iglesia de Santa Casa, pero en la palabra de Santa Casa. Señor, vamos a seguir en la iglesia de Santa Casa. Señor, vamos a seguir en la iglesia de Santa Casa. En nuestro camino, tu palabra nos da, y te reconocemos al partir del mar. Y nos reconocemos partiendo en el mismo pan. Somantia de misericordia, ternura y compasión. Señor, vamos a seguir en la iglesia de Santa Casa. Señor, vamos a seguir en la iglesia de Santa Casa. En nuestro camino, tu palabra nos da, y te reconocemos partiendo en el mismo pan. Señor, vamos a seguir en la iglesia de Santa Casa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de que el Señor nos dé la bendición y de rezar la oración que recibieron en la entrada, quisiera contarles algo muy breve. El 4 de junio, los sacerdotes hicimos una peregrinación, desde Julio César hasta Brochero, caminando, con el obispo. Y se los comenté, algunos se los compartí. Y en esa peregrinación, yo me daba cuenta que iban muchas más intenciones de las que uno habitualmente tiene, ¿no? Que son las de cada uno de ustedes que siempre piden que recemos y nos acompañemos. Así que, en ese sentido, sepan que comenzamos el 4 de junio de la mano de San Antonio y el Cura Brochero. Y ojalá que San Antonio, Brochero y el Señor nos regale poder siempre estar cerca de él, ¿no? Porque cerca de él descubrimos cuál es el camino al cual nos ha llamado a cada uno. Agradecerle a todos los que están presentes, a Fabricio, a su equipo, a las banderas, a todos los que han trabajado durante todos estos días de novena y pensando en el bien de todos, ¿no? Y finalmente, compartirles algo que tuvimos al comienzo, que se denominó el desayuno de San Antonio, en donde hicimos, con el consejo, con este gesto, que todos compartiéramos el pan. Entonces, recibirlos compartiendo el pan, porque es una fiesta, estamos de fiesta hoy. El pan bendito de San Antonio. Ojalá que también todos podamos crecer en el deseo de compartir con los demás en estos tiempos difíciles que nos toca atravesar. Bueno, gracias, monseñor, por visitarnos. Sé que está un poco descompuesto, pero nos ha celebrado la misa con mucho entusiasmo y gracias también por el mensaje que nos ha dejado. Bueno, ahora sí, los invito a hacer la oración y después José Luis nos explica cómo va a ser esta procesión. La fe, predicando la buena noticia de Jesús, que consagra la seguridad en el inmenso optimismo de la esperanza, que existe en su existencia, que ha dado un reto, aumenta nuestra fe, refuerza nuestra esperanza, producernos por el camino de amor a Dios, y a la cruz de la humanidad. San Antonio de Padua. San Antonio de Padua. Que viva San Antonio. Que viva nuestro patrón. Que viva la comunidad que peregrina aquí en Campina del Monte. ¡Viva! ¡Aplausos! Dios Padre que nos ha congelado para celebrar la fiesta de San Antonio Patrono, de nuestra comunidad pagoquial, los benditos, proteja y confirme en su paz. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Antonio la fuerza renovadora de la Pascua, que nos haga auténticos testigos de su Evangelio. ¡Amén! El Espíritu Santo que San Antonio nos ha ofrecido de ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. ¡Amén! Y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Amén! Hemos celebrado, hermanos, la misericordia de Dios a los pies.